¡Suscríbete al canal! Espérame tantito, papá. ¿Es por equipo? Ahora, fíjense, van a ser imágenes relacionadas con el vidrio. Con el vidrio. Y en la segunda ronda van a ser cosas relacionadas con los niños que están de vacaciones y nos están viendo. ¿Y las parejas? Las parejas, ahí les va. La primera pareja es la Nat y mi Pancheri. Ahí está. Andate, nena, andate. Y luego viene Claudita hermosa y mi Diego. Y luego la Gali y el Mamey. ¡Ah, mamá! No, no, Mamey, así se dice Chile. Es nuestra primera vez. Por eso, dos primeros. Tú ya lo has jugado. Sí, yo veo hoy todas las mañanas. Yo sabía. Entonces van ustedes primero, ¿les parece? Pásense para allá, córranse tantito para allá, amigos. ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? Ok, es lo que anda trayendo el niñito cuando es chiquitito. Por la calle que tiene roditas, cuatro roditas chiquititos. El niño lo pone... ¿Patineta? No, no, un bebé, un bebé. ¡Ah, carriola! Dale. Donde pone las cosas que se hacen, que es popó. Todos esos cositos los... Pañal. Y los guardas en la... Pañalera. Eso. Tú le pegas... ¿Tangor? Eso. Es un juego en donde va para arriba y después va para... Se llama el... Sube y baja, sube y baja. ¿Qué te lo dijo? El niño duerme en una cosa de madera. Una. Eso. ¿Qué es lo que trae al niño? Uno le dice que el niño lo trae la... Mamá. No, no, le mentimos. Viene volando. ¡Ah, la cigüeña! Ok, el niño se sube, tiene cadenas y madera y se va para adelante. ¡Columbio! Uno juega... ¡Hola, amigos! Y se lo mete en la mano y lo hace mover con la mano. Son unos muñequitos. Unos muñequitos. ¡Títeres! Eso. Mope. Ok, tú cuando tienes frío le pones una... ¡Cobija! No, no, se la pones con cierre al medio. ¡Chamama! Eso. Uno cuando nace es un... ¡Bebé! Listo. Para dibujar y pintar son de colores. ¡Crayola! Eso. ¡Gistes! Es para andar el niñito y tiene tres ruedas. Se llama uno. ¿Tres ruedas? Sí, tiene tres ruedas y se llama... ¡Ay! El niño anda en una cosita así con tres ruedas y pedalea. ¿Así? ¿Patineta? No, no, pero tiene tres ruedas. Se llama... Tiene tres ruedas. ¡Cámbialo! 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 Vamos, está bien, tres ciclos. ¡Órale, mi Clau! ¡Cámbialo! 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 Bueno, a ver... Bueno, ¿eh? Relacionado con los niños, recuerda, Clau. Venga, mi Diego, arranca. A ver. Bueno, el juguetito mecánico y a cuerda, que se mueve, que se mueve, es un juguetito. Le das cuerda. Juetito, juguetito, le das cuerda y funciona, y se mueve solito. ¡Ay, un robotito! Eso, eso. Lo tiras, los avientas, puede... En las vegas. Diferentes números. Eso. Dados, lo dijo. Puedes sumar y restar. Tiene varios... Abacos. Eso, bien. Bueno, para festejar los cumpleaños, ¿tú utilizas? ¿Calendario? No, 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 no. No, inflas. Ah, un globo. Eso, varios. ¿Varios? ¿Qué juegan los niños en la tienda? Cuando rentas, para que los niños jueguen en el jardín. Ah, un inflable. Ese. Venga. Cuando lo llevas al niño a la escuela, al hospital, ¿quién lo atiende? Doctor. ¿De qué doctor? Eso. Ya lo dijo. Para jugar en la playa, ¿qué llevan? Cubetas. Sí, pero se llama... No, con eso, ya lo digo. Sí, cubetas. Ahí está. Cuando el niño nace prematuro, lo pones dentro de... Un cubetadora. Eso. Este, cuando estás masticando... Chicle. Eso. Eso. ¿Qué le pones al niño para que no se haga pipí? Pipí, no, pañal. Eso. O sea, sí se hace, pero se hace. Este, de plásticos chiquititos... ¿Qué es eso? Son juguetes. Son juguetitos. De plásticos chiquititos. Cubos, cubitos, cubitos. No, no, chiquititos. Los que van a la guerra, los que van a la guerra. Los que van a la guerra, los que van a la guerra. Eso, ya lo dijo. Este, bueno. Bien. Muy bien, ¿eh? Sí recuperaron, bien, ¿eh? Bien, claro que sí. Hizo, hizo, hizo 11 y ya sabemos dónde está el problema. Ahí, Lexia, viene por este lado. Oye, sí recuperaron bien, ¿eh? Sí. Vamos con todo. Aquí en el punto verde. Dame eso. Aquí, amigo. Por dos. Estos dámelo, si quieres. ¿Qué necesitas? No soy tu amigo, ¿no? ¿Quién no es tu amigo? Ahí está, ok. Relacionado con niños. Aquí es el regreso, ¿eh? Pueden apretar el marcador. Sale, corre. Vamos, Nat. Para allá hay una fiesta de... Disfraces. Bien. Eh, paso. Ok. Para llevar al bebé... ¿Una carriola? No, arriba, como una mochila. Este, una... Ajá, ajá. Cangurera. Ya lo dijo, ya lo dijo, ya lo dijo. Me está decidiendo. Cuando la mamá está amarrasada y va al médico y le pone un... Ultrasonido. Eso, a ver, bueno. El hijo de la gallina. El pollito. Bien. Eh, para que el bebé mueva un cosito y hace ruido. Una zonaja. Sí. Eso. Eh, para ponérselo en la boca y no llore. Un chupón. Sí. Sí, va bien, va bien. Eh, eh... Ah, Jack Sparrow va en una... En un barco. Sí, parecido. En uno, en una, en un velero. Sí, sí. Eh, piratas, de piratas. Este, barco pirata. Está bien, brítate la mano. Para tomar un medicamento de garganta. Sí. Calavera. ¿Por qué me lo cambiaron la calavera? ¿Cómo, cómo, cómo? Porque está bien, está bien. Bueno, para poner el medicamento para la garganta. Eh, un gotero. No, pero está en líquido. Eh, un frasco de... Sí, pero lo que está dentro. Un jarabe. Eh, kung fu. Panda. No, pero como la arte mancial. Bruce Lee. Eh, un... ¿Esos de niños, karate? Sí, karate. Ok. Eh, un regalito para los bebés. Eh, como si fuese... Eh, no sé. Paso. Ok, pasamos. ¿Tiene mucha? No, no. Está bien, está bien. Me hicieron perder 10 segundos. Pero en 10 segundos con la calavera. Pero Jack Sparrow no anda calavera en la calavera. No, 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 no. Ah, no, 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 no. Eran las de... Igual me la cambiaron. Pero Jack Sparrow. ¿Por qué me la fijaron? ¡Qué bien! Bueno, ahí está. La verdad estuvo bien. Estuvo bastante apretado, ¿eh? Porque ahí está. La Gali y Cristian, 22. Claudio y Diego, 17. Y Nat y Horacio, 18. Pero estuvo muy bueno. Gracias por ver el video.